Música Hoy se dio inicio al triduo pascual, en la mañana se desarrolló como es costumbre la misa crismal a la que asisten principalmente personas mayores y enfermas. Por el valor que se tiene a nivel de la Eucaristía, es el inicio de la Eucaristía, es el compartir y es también la vivencia del perdón, que se instará todo en el momento de la cena. Durante la tarde se realizará también el lavatorio de pies, durante la última cena y en la noche es habitual la procesión del prendimiento y la visita de monumentos. Es un momento donde todos los hombres reavivan su fe, su confianza y la gracia de que Dios siempre está con nosotros compartiendo su pan. Además del establecimiento de la Eucaristía como sacramento y la institución del sacerdocio, se rememora la agonía y oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Música